Una aproximación inicial a un diagnóstico que permitió construir una ruta de trabajo en el entendido que tenemos que trabajar por la recuperación de un derecho, el derecho a la salud de los ciudadanos de este país. Y por eso, ¿qué hicimos? Nosotros establecimos una priorización de 13 territorios. 13 territorios que fueron identificados a partir de unas variables que ustedes van a conocer ahora y que nos permite con toda la tranquilidad decir que definimos los puntos de criticidad que tienen estos territorios y que son trazadores frente a la problemática del país. Por lo tanto, resulta relevante mencionar cosas como estas. Lo importante es que pudimos generar actuación frente al esquema de inspección, vigilancia y control y de interactuación de los actores con las administradoras de recursos en un total de 22 que fueron citadas y que ahí ustedes ven relacionadas, donde encontramos EPS del régimen contributivo, EPS del régimen subsidiado y EPS indígenas. En ese orden de ideas, todas las EPS que están autorizadas para operar en esos 13 territorios, allí fueron convocadas, citadas y establecimos el seguimiento correspondiente. Lo que existe como temas críticos abordados, donde se encuentran la inoportunidad en la entrega de medicamentos, la deficiencia en los procesos de referencia y contrarreferencia, en lo que tiene que ver con traslados a niveles de mayor complejidad ante patologías de mayor severidad. Igualmente, no hay oportunidad en la entrega de autorización de servicios, inoportunidad en todo lo correspondiente a la programación de servicios ambulatorios, es decir, aquellos que no requieren hospitalización. No existe suficiencia en la red prestadora de servicios, pero además no hay oportunidad especialmente en la atención de medicina especializada. Y hoy, a esta fecha, tenemos todavía en algunos entes territoriales contratos sin formalizar, sin suscribir, por parte de quienes tienen la representación de las partes intervinientes en el acuerdo de voluntad, lo que quiere decir que aún tenemos, próximos a cerrar en un par de días del año, contratos sin formalizarse para esta vigencia.